Y vuelve, los diablitos con sabor, para toda mi gente de radio que la goce, así Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos, así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo cuanto cariño, que me amaba más que vos, teniendo cuanto cariño, que me amaba más que vos Pero que mala suerte la mía compadre Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Así Qué bonito que baila mi gente Dándose la vuelta, dándose la vuelta A la gente de milagro que la goce Cuando estaba yo en la cárcel, tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cárcel, tú no me viniste a ver Ahora que otra me has sacado, dueña, te quieres hacer Ahora que otra me has sacado, dueña, te quieres hacer ¿Dónde estás, amor, ingrato, que no me vienes a ver? ¿Dónde estás, amor, ingrato, que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber Pero qué bonito, qué bonito, cómo vas a ver, gente ¡Allá va, chachi, vea! Señora dueña de casa de mechichas, ¿qué tomar? Señora dueña de casa de mechichas, ¿qué tomar? Dos cervezas, cuatro copas, verán cómo ha de bailar Dos cervezas, cuatro copas, verán cómo ha de bailar Y la alegría de mi gente Arriba sus pañuelos Así se goza en Ecuador Dándose la vuelta, dándose la vuelta ¡No puedo saber! Gracias por ver el video.